Con lo que sabemos, ya podríamos editar los apartados de contenido estático, información general, enseñanzas impartidas o el de documentos de centro. En el ejemplo que mostramos, destacamos que no se ha eliminado la información que está entre corchetes, cosa que debería haberse hecho. Recordamos que esta información es orientativa para las personas que están creando los contenidos de la web. Dentro de centro, hay unos apartados que se editan de manera diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Son localización, instalaciones y servicios. Empezaremos por localización. Vemos que en este apartado aparece nuestra dirección y un mapa de Google Maps. Hay dos opciones de editar. La primera de ellas nos abre el editor de texto de la localización. Como en casos anteriores, no modificaremos el título. En el contenido, incluiríamos dirección, teléfono, correo electrónico, etc. Si abrimos el editor del mapa, en la caja dirección, pondríamos la dirección de nuestro centro y automáticamente se cargará el mapa. Veamos ahora instalaciones. Encontramos una serie de galerías de imágenes. En este ejemplo, tenemos varios espacios del centro. Podemos visualizarlas pulsando sobre ellas. Si queremos añadir un espacio más, pulsamos en Añadir instalación. Ahora vemos que la caja de título aparece vacía. Si quisiéramos añadir una imagen más, pulsaríamos en el botón Más. Publicamos y comprobamos que todo es correcto. El apartado de servicios es un poco diferente. Cuando pulsamos sobre él, nos aparecen cuatro nuevos apartados. Biblioteca, comedor, aulas matinales y servicios del entorno. Podemos editar cualquiera de ellas.